Good morning, buenos días, que tal, bien Hoy en un día más, un día menos Estamos de semana ya 28, me voy a echar el perfume Si me permite, entre el aire uno y otro Uy, qué gustazo No me he duchado ya, mirad qué careto Esto ha tenido guardia esta noche, no ha dormido en toda la noche Yo lo que voy a hacer lo primero va a ser desayunar Me he duchado, me he echado mi Freshly Cosmetics Por la Barris, Barris, mirad cómo va la Barris Barris Mirad, es que se ve el cuerpo súper raro, eh Mirad, aquí es como, esto es mi cuerpo Y aquí está la barriga Esto era mi cuerpo antes, mirad Hasta ahí En fin Y bueno, ahí está No está muy baja ya, eh O sea, quiero decir, todavía no, si os fijáis Yo me voy fijando en que todavía está muy sujeta Aunque esté pesada y grande Así que va bien la cosa Y ahora vamos a empezar el día Voy a desayunar con mucha energía Para coger mucha energía, que no es igual Y hace sol porque hizo tormenta ayer de noche Y estos días estaba haciendo muy malo Y está así como nublado y un poco más fresco Que hemos llegado a tener 36 gradazos aquí en Asturias Que se dice pronto, eh Voy a descentrar un poco mi cara Que no quiero verme así, de verdad os lo digo Ya está bien, ya Ya está bien Bueno Nada, es imposible que dejen de dar voces estos hombres Están ahí jugando a cada lugar de la guardia de Edu O sea, que van de ir mis padres Y está agotado el pobre Toda la noche Porque hay noches Que no viene casi gente Bueno, que te molestan y te medio despierta Voy a echar esta crema, vale Que me está viniendo muy bien Y eso Hay noches que, bueno, te molestan Te llaman, no sé qué idea Y te tocan las narices Pero es que esta noche Ha tenido que hacer gestiones hasta de llamar al médico Tal Por alguna confusión de algún medicamento Bueno Ya sabéis Pues mucho trabajo Entonces está agotado Y a ver Pobre Me da una pena porque Encima esta semana Varios días Está de vacaciones la auxiliar Con lo que tiene el triple El trabajo Cuando yo no estoy Tienen el doble Aunque tienen el doble de trabajo Repartido entre Entre Gloria Nuestra auxiliar Compañera de trabajo Y Y entre Edu Pero ahora que no está Gloria Tiene el trabajo de Gloria El mío Y el de él Claro, yo llevo ausente mucho tiempo En la farmacia Normalmente, ¿sabéis? Me empieza a dolerme mucho a la espalda Por las noches Y eso Estoy bastante Cansada Y lo que os decía Que Que empiezo a ponerme nerviosa Pensando Digo, cuando tenga Que echar manos a la obra A todo en esta casa Madre mía Porque claro Yo, ¿qué queréis que os diga? Con un recién nacido Que los primeros meses Pues no voy a hacer mucho Para que Bueno, pues ya sabéis Que lo ideal es que El primer mes Estoy tranquilo En casa Tal Pues eso Que yo pensando Mirad, acordaros Por si no os acordáis Este es el desorante Que utilizo Es una maravilla Que Yo pensando En hacer todas las cosas Pero las voy a hacer yo Porque claro Vendrá otra ola Habrá muchas ripes Y cosas Y ya Con lo que traerá Edu Del cole Yo creo que Va a ser más que suficiente Con un bebé recién nacido Con todo lo que Lo que vamos a pillar Entre todos Ahí, ¿sabéis? Entonces creo que Lo normal Será eso Que Que me quede en casa Otro poco más Y me ponga Manos a la obra Si me lo permite el cuerpo Porque claro No contamos Con que Lo más seguro Y es que ya lo están dando Más que por hecho Es que va a ser una cesárea O sea Creo que no me libra De De la cesárea Ni De la cesárea Ni perry O sea Es incominable Te repones de la cesárea Que no puedes coger muchos pesos Que no sé qué No sé cuántas A ver A ver si no me Se me rompen los puntos Esta vez La otra vez No se me rompieron Lo conseguí A pesar de hacer Muchas cosas Porque no paraba Tampoco Porque pues Bueno Me pedí al cuerpo Ordenar todo ¿Sabéis? Ese momento de De síndrome del nido Yo lo tengo post Pre y post Parto ¿Habéis tenido síndrome del nido alguna vez? Pre o post Me da igual En plan O tenéis el síndrome del nido Constantemente Porque hay gente Que vive en un síndrome del nido Constant Yo desde que tengo A él y a Elena Tengo síndrome del nido Constante Me paso la vida Intentando ordenar todo Y todo vuelve otra vez A su ser Pero si os cuento Vamos Si os cuento Tengo un hambre Pero quería poner un poco de gente Y ayer me corté las puntas También Mirad Ahí En recto Ay Hace un calor Pero tengo el aire acondicionado Pues esté bien Bueno pues ya estamos Vamos a ir a desayunar ¿Eh? Que eso Que hay muchas cosas que hacer Que recoger Ahora os digo en la cocina Y os cuento un poco mi vida Me he puesto tal que así Hace calorcito Y yo me he puesto así Mirad Digo bueno Ya que no me pongo ningún modelito Pues eso Vamos a desayunar He llegado al pobre du muerto Hoy Y mirad lo que ha traído No sé lo que es Todavía No lo he visto Está aquí el pique Medias lunas No sé qué Bueno nos lo enseñará Ahora vamos a abrirlo Con los niños aquí Para desayunar Que ya sabéis que el viernes Hicimos cinco años de casados Y poco pudimos hacer Así que Creo que vamos a hacer Un desayuno En familia De celebration Celebration Y yo pensando Que íbamos a Que iba a desayunar Lo de siempre Camino de plas Recomendadísimo No viento ¿Eh Silvia? Sí Edu se está atando solito Pero no sabe Bueno Graba mi outfit de hoy Toma ya ¿Se va arriba a donde se compra tú? No lo sé O una hermanina Edu Una hermanina Una hermanina A ver qué hay aquí Papá tiene Five for life Five for life Exacto Papá tiene que He puesto la camiseta De five for life Five for life Five for life No Fight No Ni lo dilo conmigo Fight Repite No Life No Fight for the cuatro For life Oh Ha Ha Flash ¿Es un bocadillo de chorizo? Oh No Es un bocadillo de chorizo Pero es ¿Qué nos abajo Con la buena bocadillo de chorizo? Es el desayuno Oh Es un bocadillo de chorizo No Es el desayuno dulce Son croissanes ¿Tú te has probado alguna de tus croissanes? Sí A ver Alana No tires tu desayuno No No es croissanes No es croissanes Es desayuno Dice que ricos ¿Veis para ellos se fueron? O sea que se quedaron sin desayunar ¿O qué? Yo creo que sí ¿Lo has comido todo? Todo ¡Eso lo has comido! ¡Ay! Está relleno de chocolate Toma a ver si Edu quiere un poco de croissant ¡Tarán! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¿Coge? Esto sabe mejor que el bollo de chorizo ¿Eh? Sí Madre mía ¿Y qué? Yo voy a beber santa de naranja Y yo quiero agua de león Toma Y yo quiero leche Ostras Este está buenísimo Desde el que lleva adentro Calidad ¡Mmm! 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 Bueno, no es una gota de naranja ¡Caviare! A ver, a ver Déjame ver ¡La culpa! ¡Cupa! ¡Cupa! Toma, Eva, ¿qué le vas a meter una feña? ¡Je! La falta es 2 y 0, ¿eh? Que si no, gordas Hay que mantener la línea ¡Qué mala línea! Pero es como la del McDonald's Coger de todo e insistir en que la Coca-Cola sea cero, ¿eh? Sí Exacto Bueno, pero es que son calorías que te quitas, oye Estás enguarrado, bueno, pero... Venga, Edu, prueba el corazón como papá, venga Prevá el corazón, Edu ¿Pero quién es? No, sí, la mía Fría ¿Tocuérdate blanco? Fría No, ya es normal Mira Ahora sí Buenísimo, la almena Un poco de leche Un poco de leche Eso sí, desnatada, ¿eh? Y... No es leche de vaca Es leche... Vegetal Estamos haciendo el test de oliva La próxima vez que queréis hacer un test de oliva Y van a decir a la tía, mira, dejad los de zumitos y de coca Y manda, mira, Camilo, de verdad Mándame una de estas Y ya le sube el azúcar, tranquila Al bebé le gusta, porque está dando unas patadas Se está poniendo por aquí La pena que nunca se capta el momento Con el... No sé si os pasa Dejádmelo en comentarios Porque yo veo que le ha pasado a muchísima gente O sea Que tú estás sintiendo ahí patadas Y empiezas... Estás en el salón tumbada tranquilamente Y empiezas a ver cómo hace todo Bla, 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 bla Coges el móvil para inmortalizar el momento Para recordarlo Ya no para subirlo a las redes Sino para recordarlo y tenerlo en un vídeo De los movimientos del bebé Oye, para Y para, os lo juro Hay mucha gente que lo ha pasado seguro, vamos O que si yo, no sé Si os pone un bulto así Quieres grabarlo Y de repente pues se pone otra vez normal Y ya se acabó el bulto O una foto, lo que sea El caso es que no colaboran desde dentro Es como que saben que lo vas a hacer Y es como... ¿Qué? ¿Por qué haslo? ¿Que no qué? Porque no quiere abrir mamá Pues eso, que no quiere que hable Ahora está en la fase de no dejar hablar a los mayores La han pasado los vuestros Porque es que esto va por fases O sea... ¿Estás pasándolo bien, cariño? ¿Lo está pasando bien mi de Lina, guapa preciosa? Mi amor No sé ni cómo se queda A la Ana le encanta Que le hagáis masajes así Que le eches crema y se queda así Y a mí le pones así Le encanta Un cariño que te hagan cosquillitas y caricias Un cariño Es más buenina A la Ana es muy buenina Pero como muy ceñuda Es re-relajadita Pero cuando la pena Edu, cuenta a la papá y a la gente ¿Qué leímos ayer? ¿Qué libro leímos ayer? ¿Cómo se titula? Tuyo ¿Cómo? ¿Tú qué? La cañita es tuyo Tu cuerpo es tuyo Bueno, es tuyo Ah, ¿y qué dice el cuento? Que se ocupa al señor El señor no tiene secretos Y si te cuentan un secreto los mayores ¿A quién se lo tienes que contar rápido? Si tiene un secreto negro, señor Sí No lo vemos El señor de negro Sí Es que todavía no Todavía no entiende los conceptos Pero bueno, ya sabéis Las partes privadas, Edu, ¿cuáles son? Tu cuerpo es tuyo Bueno, algo va aprendiendo Tu cuerpo es de la Ana El de la Ana es de la Ana El tuyo es tuyo Y no Se toca Muy bien Por eso papá siempre te dice No me toques los huevos Así va quedando ya El campo de batalla, ¿no? Ojo Que con la de aquí ya está Brutal Quería contar algo Pero es imposible O sea Luego lo cuentas Con la mano Toma, no Ya te lo dije Que no Que no ¿Qué está haciendo? Ahora va Pues ya han comido los niños Qué fija Esto que debo esta atención Súper, súper baja O algo Y aún habiendo Joder, odio esta silla Aun comiendo todo lo que Lo que hemos comido Para desayunar Es como que tengo Mucha debilidad En el cuerpo De esto con mucho sueño Mucho sueño De verdad Y nada Yo ahora lo que voy a hacer Es tomarme un poco De salmorejo Y algo de croissant De eso que he quedado Y me voy a tumbar En el sofá Y a relajarme Y un poco de chila Pipas de calabaza Vamos a comer Las pipas de calabaza Están pasadas Me encantan ¿Os gustan las pipas de calabaza? Hay lugares En los que Hay países Vosotras me diréis Bueno, que esto es la comida Para los loros Aquí también Pero las Pero nosotros también Nos lo comemos Las semillas Tengo Que lo que teníamos pendiente ¿Os acordáis? Antes de que pasara todo esto Yo estaba separando cosas Para vender en Vinted Nos tengo todas En un montón Y luego nada Pues una limpieza Pues absoluta Antes de ponerme así Había Bueno, antes Y unos meses antes Había limpiado los azulejos Había limpiado Detrás del sofá Que detrás del sofá Es magia O sea, ahí hay No sé Personajes mitológicos De verdad os lo digo El día que me ponga A recoger todo lo que hay Detrás y debajo del sofá En té a mierda Que se acumula Pero la cantidad De juguetes Que mete para allá Edu sin querer O queriendo Los armarios Que tienen polvo Siempre por encima Muevo las cajitas Que tengo encima De los armarios Lo limpio Todo No sé Todo Es que es una burrada Todo lo que Limpieza profunda Profundidad ¿No? Tirar Ya toca ya tirar Productos y cosas Que haya en el baño Sobre todo La ropa de los niños Sobre todo Un montón Porque esto que le queda Más pequeño Esto que tal Esto que no lo vamos a poner Esto que sí Estamos ahí Hasta que no nazca Pues no sabemos De qué nos vamos a deshacer De todo lo de niño O de todo lo de niña Y para regalarlo Para lo que sea Y Más Lo que os enseñé Las bolsas azules Perdonadme Pero es que esto es un vicio Son toda la ropa Y todo el calzado Que teníamos en el camping Más todos los utensilios Y cositas así que Que usáramos en el camping La pesa Una almohada Y tal Luego En la pesa Hay que subirla Porque la pesa Es una pesa Normal y corriente Pero de las que te dicen La grasa y todo Que bueno A mí no me interesa Tampoco mucho Pero hay que subirla En realidad Mala yo no estoy Pero impedida Un cacho Imposibilidad De impedida Alana Aprendiendo a decir hola A ver cómo dices hola 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 princesa Preciosa Eres muy guapa ¿Eh? Sabes que eres preciosa Maravillosa Estupenda Buenísima Cariñosísima Y de todísima A ver que esto está sucio Y mamá Mira que pintas Mira suelta Con las dos manos Pero no te atreves A caminar Y enseguida Te tiras al suelín ¿Eh? Porque no te atreves Di hola A ver Cómo dices hola Alana A ver Dile hola Hola Di hola A ver tú A ver hola Vas a decir hola Hola Yo A ver A ver Di hola